Voy a detener la grabación que estoy haciendo en el celular y arrancamos una nueva grabación, detenemos y empezamos de nuevo Ok, listo, vamos a darle unos 2 o 3 minutos, o un minuto, un minuto de descanso al computador y ahora vamos a arrancar Recuerden, esto está sin cortes, sin ningún corte, entonces mientras me preparo vamos a hacer más o menos las mismas pruebas Las mismas pruebas que acababa de hacer, que hicimos en Gentoo Linux Llevamos 26, 30 segundos Un café, mientras tanto ya casi se acaba Ok, listo, entonces, 46, llevo grabados 48 segundos Recuerden, sin cortes, ahora sí, empezamos Esta sería la segunda prueba de desempeño La cámara que estoy grabando con mi cara y con la explicación, esa no se va a detener Pero ahora sí, empezamos 3, 2, 1 Prendemos, ah bueno, aquí vamos a dar F9 de nuevo F9 Y ahora sí, vamos a arrancar con el segundo disco duro Que sería el disco donde está Alpine Linux Es decir, Alpine Linux estaría en un disco, en este disco Estas son las características Ahora sí, 3, 2, 1 Y damos Enter Aquí debe aparecer de nuevo el group Ok, ahí está el group de Alpine Linux Lo detuve para volver a hacer el conteo 3, 2, 1, Enter Ahí va, está arrancando Alpine Linux De nuevo, OpenRC 0.54 Alcanzo a leer Linux 6.6.52 LTS Y ahí arrancó ya Entonces El password Linux del 1 al 4 3, 2, 1 Y Enter Y también tenemos XFCE Recuerden, la configuración que he hecho Es lo más similar posible Entre las dos distribuciones Ambos tienen XFCE Ambos tenían las mismas Whisker Menu Solamente que aquí en Alpine Linux Está en color claro En el otro llegó por defecto en color oscuro Entonces Abrimos de nuevo Vamos a hacer el mismo procedimiento Dábamos aquí un NeoFetch Un segundo Ahora sí NeoFetch El resplandor Perdón Entonces tenemos Alpine Linux Versión 3.20 En el Hewlett Packard ProBook 430G3 El kernel ahora es 6.6.52 Raya 0 LTS Aquí tenemos 517 paquetes APK Y ahora figuran 40 paquetes Flatpack Resolución dice 1440x900 También tenemos Las dos pantallas El entorno de escritorio Es el mismo El mismo procesador La misma memoria Aquí entonces Ah bueno Aquí también Tengo FastFetch Para aquellos que prefieran FastFetch Misma información De FastFetch Luego dábamos Un Free-H Free-H Ah bueno Aquí en este punto Si solo tengo 4 GB De memoria swap Porque esta configuración La hizo en forma automática Alpine Linux Así que aquí está Solo con 4 GB De swap Pero ahí está arrancando 609 La RAM Ok Luego dábamos Un DF-H Ahí está la configuración DF-H Y No faltaba LSVLK Aquí cambió Ahora El disco SDA Que es el de 900 Es el que tiene Todas las particiones Activas Es decir Este sería Perfecto Un segundo Ok Ah bueno Y aquí daba Un Flatpak List Flatpak List Instale casi todas Las aplicaciones Las mismas aplicaciones Creo Perfecto Listo Ahora Aquí en este punto Volví a grabar Grababa la pantalla Vamos a buscar Multimedia De nuevo Simple Screen Recorder Continuar También a 30 FPS Exactamente igual La misma configuración Vista previa Iniciar grabación Y lo dejamos En la otra pantalla También está la otra pantalla Si la reconoce Ahí está Deslumbrante Pero ahí está Y ahora Y vamos a dar Un VTOP VTOP Perfecto El VTOP Entonces Cambiamos Este VTOP Estamos grabando Cambiamos El VTOP Para la pantalla Número 2 Ahí está El VTOP En la pantalla Número 2 Y seguíamos Vamos a hacer De nuevo El mismo Un procedimiento Similar Seguíamos Con Firefox Aplicaciones Internet Firefox Ok Abriendo Firefox Pantalla completa Vamos a abrir De nuevo Youtube Abriendo Youtube Y aquí Aquí abajo Ya está Charge Pero vamos a darle Como Blender Open Movie Más o menos Siguiendo El mismo procedimiento Era este Charge Ahí está Le dábamos Fullscreen Y revisamos Que aquí Este También Está A 2160 Vamos a empezar De nuevo Ahí está Empezando Y aquí Estas partes Ya están En inglés Estadísticas Para nerd Nuevamente El Beethoven Simple Screen Recorder Sigue trabajando 41 42% De Simple Screen Recorder Por aquí Y el procesador Ahora dice Que está A 56 Grados Centígrados Trabajando Al 100% Pero vamos A ver El desempeño De nuevo Vamos a dejarlo Dos minutos Dos minutos Y a los dos minutos Abrimos Libre Office Y GIMM En este momento Recuerden Tenemos Alpine Linux También tiene OpenRC XFCE 4.18 Un minuto Con 20 Ahí se me dice Se me laggeó Fueron mis ojos Ahí por ejemplo Ahí sentí Un lag Un lag Señores Ahí Ose ve Un lag Bueno No me fijé De esto En GENTU Linux Tendré que mirar El Pero ahí está Dos minutos Entonces Ahí está El lag Vamos a dejarlo La vista Por defecto Y en este momento Vamos a abrir Libre Office Oficina Libre Office Writer Abriendo Writer Allí abrió Writer Entonces De nuevo 48 Miramos Acerca De Libre Office Dice Versión 24.8 1.2 Entonces Esto sería Alpine Linux En la Prueba de Desempeño Ok Y el siguiente paso Era imprimir Todo esto Imprimimos Toda la pantalla Aceptar Y le decimos Abrir con GIMM Ahí está 3 2 1 Me ha fallado Me ha fallado Me ha fallado Mi voz Hoy Ahí se está Abriendo GIMM La temperatura Del equipo Ahora veo 68 63 Grados Ahí ya se abrió GIMM Entonces vamos a decirle Guardar Y lo vamos a grabar También en Ok Ahí está Lo tendremos que grabar En el Principal Me faltó Configurarle algo más Y exportar Guardémoslo aquí Como PNG Exportar Ok Perfecto Ahí seguiría GIMM Ok Listo Vamos entonces A cerrar De nuevo Cerrar En este momento Este sería El VTOP La grabación Como tal Lleva solo 12 minutos Se me ha hecho Súper rápido O yo he Estado Mostrando Todo más rápido Salir de aquí Este lo Guardábamos Lo guardábamos Test Y nos salimos Detenemos esto Cerramos Traemos Traemos el VTOP Para la pantalla Principal La pantalla Interna Ahora si Ya tenemos El VTOP Ya bajó Su rendimiento Aquí nos salimos Q Vamos a dar Aquí Un NeoFetch Final Creo que fue Lo último Que hicimos NeoFetch Perfecto Esta fue La prueba De Alpine Linux En el Hewlett Packard ProBook 430G3 Kernel 6.6.52 Vamos a dar Aquí un Exit Vamos a Detener La grabación Guardar Grabación Perfecto Entonces Vamos a Cerrar Aquí Y vamos A terminar Apagando El equipo Apagando Alpine Linux Aquí le decimos Apagar Y 3 2 Atentos 3 2 1 Enter Atentos Aquí a Este 3 Ahí ya Apagado Listo Perfecto Entonces Con esto Terminaríamos Una Primera Prueba Primera Prueba De Desempeño Entre Alpine Linux Y Gentoo Linux Nuevamente Esta Primera Prueba La vamos A dejar Así Sin Ningún Corte Con Todos Los Problemas De La Garganta Pero Bueno Entonces Si En la Próxima Prueba Vamos A Hacer Algo Un Poco Más Complicado Vamos A Arrancar La Plataforma De Steam Con Algunos Juegos Recuerden La Plataforma De Steam Ya Hice Una Configura Ya Mostré Un Video Configurando Steam Y Corriendo Un Juego Pero Vamos A jugar Ahora Si Overwatch Porque Vamos A Manquear A Dry Mecha Overwatch En Este Canal Listo Señores Esta Fue Entonces La Primera Prueba De Desempeño Recuerden Si Desean Pueden Revisar El Tiempo De Cada Uno Próximamente O La Idea Como Tal Sería Hacer Unas Tres O Cuatro Pruebas Y Después Cuando Terminemos Estas Pruebas Haré Como Un Resumen Un Video Resumen Con Todos Los Tiempos Y Todo Lo Demás En Esta Como Tal Hay Muchos Detalles Que Se Me Pasaron En Las Próximas Iré Dando Un Poco Más De Detalles Técnicos Incluso Podríamos Hacer Un Directo Desde Cada Una De Las Configuraciones Un Directo Youtube Directo Twitch Lo Siempre Cortando Tratando De Que El Equipo Se Bloquee Ok Listo Terminamos Saludos Recuerden Me Dejan En Los Comentarios Si Desean Alguna Otra Prueba Adicional Algún Juego En Especial Recuerden Que Es Un Equipo Del Año 2015 Así Que No Podemos Exigir Demasiado Solamente El 100% Terminamos Prueba